Tienen varias funciones. Se pueden hacer más grandes, más pequeñitos. Pongo. Y miren, espero que sí se alcance a ver. En azul y color amarillo. Son sandías. También está muy bonito. Ahí está, miren. Este no se los hayamos mostrado. También trae peces. La de los pequeños, de los bebés. Y aquí está la tapa. Está muy bien. Bueno, aquí también nos indica que es de limón. Aquí trae su tapita. Tapita, por acá nosotros podemos beber. Cinco pesos cada pastillita. Este modelo tiene un costo de 25 pesos. Tienen los mismos colores. Estación distinta. En cuanto al empaque, nada más. Tradicional. La lámpara. Esta base para que ustedes puedan poner sus accesorios. Un poquito de maquillaje. Y también el ventilador. Miren, ahí está. Primera luz. Ah, este se ve súper bonito. Viene con este espacio que es más grande. Y de este lado trae estos pequeños compartimentos. Viene con esto para que ustedes pongan en sus llaves. Huevera. Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Nai. Si no me conocen, los invito a ver más contenido del canal. Si les gusta, por favor, regálenme esa suscripción. Es muy rápido y fácil. Únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos. Si aún no activan campanita de notificaciones, por favor, vayan a activarla. Para que así YouTube les dice cada que publiquemos un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Grupo Estrella Esmeralda. En donde vamos a poder encontrar una gran variedad de artículos. Ya sea para uso personal o para venta. Si quieren conocer todas las novedades que les llegaron, por favor, quédense hasta el final del video. Y les recuerdo que todos los días, a partir de las 6 de la tarde, tenemos videos nuevos en el canal. Y vamos a comenzar. Información de Grupo Estrella Esmeralda. Dirección. Ellos están ubicados en Avenida Ferrocarril Industrial número 150. Para que ustedes puedan llegar más fácil, el transporte público más cercano, en caso de venir en transporte público, pues, es la estación del metro. Ricardo Flores Magón está a sus espaldas. Yo creo que caminando son unos 5 o 7 minutitos, dependiendo del paso de cada persona. También como referencia, está un templo de mormones, está el verificentro. Enfrente está una fábrica de colchones. Algo que también les tenemos que comentar es que ustedes, pues, no van a ver el almacén, no van a ver la bodega de inmediato, porque no está, como tal, abierta hacia la calle. Sino que ustedes deben de tocar, va a salir una personita de seguridad y les va a pedir su identificación. Ustedes se van a registrar y ya van a poder ingresar. Los van a traer de este lado para que ustedes puedan venir, checar todos los productos y adquirirlos si así lo desean. Recuerden, por favor, tener su identificación, puede ser INE, puede ser pasaporte, lo que ustedes tengan como identificación oficial. Si ustedes no tienen porque la perdieron, pueden venir con un amigo o familiar. Ese familiar o amigo la presenta y pasan ambas personas con esa identificación. El horario de atención es de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La mecánica de venta aquí en almacén es que ustedes pueden comprar desde una pieza y les van a dar precio de mayoreo. Pero hay artículos que se venden únicamente por paquete. Por ejemplo, les estuvimos mostrando durante el recorrido, que van a ver más adelante, varios modelos de espejos. Esos cualquiera se los venden por pieza. Pero también les estuvimos mostrando accesorios para cocina, como cuchillos, tenedores. Esos se venden por paquetes. Algunos paquetes son de 6 piezas, algunos son de 12, algunos son de 10. Dependiendo de cada artículo va a ser la forma de venta. Las formas de pago aquí directamente son en efectivo o también les aceptan transferencias. Para que ustedes puedan pagar por medio de transferencia, deberán de hacer una compra mínima de 2,000 pesos. Les repito, es únicamente si pagan con transferencia. Si ustedes vienen y van a pagar con efectivo, pueden comprar desde una pieza, desde una mascarilla que cuesta 2, 3 pesos. Y se las venden sin ningún problema. Ya si van a pagar con transferencia, entonces sí deberán hacer una compra mínima de 2,000 pesos. En caso de los envíos, ellos sí los realizan en compras mínimas de 3,000 pesos. Y ustedes se hacen cargo de pagar gastos de paquetería. Los precios que les vamos a ir mencionando son precios de mayoreo. Eso se los van a respetar. Si ustedes compran algún artículo por caja máster, entonces el precio disminuye. O si ya son mayoristas o van a empezar con su negocio y hacen una compra de 5,000 pesos o más, empiezan a hacerles descuento. A partir de 5,000 pesos, ellos les hacen un 3% de descuento y así compran una cantidad mayor. Dependiendo de lo que ustedes compren, les van a ir haciendo su descuento. Les voy a dejar una tablita que ellos tienen para que cuando ustedes también vengan y se hacen una compra por ese monto, les pidan que les respeten ese descuento. Y pues bueno, me parece que esa es toda la información. Les voy a estar dejando anotados los números en pantalla. En donde ustedes pueden mandar su WhatsApp para que les hagan su cotización y ustedes puedan hacer su pedido. Y me parece que ahora sí es todo. Vamos a comenzar con el recorrido. Les llegaron varios artículos y pues bueno, ahorita tienen juguete. Les llegaron algunas cositas de cocina y también más tapices y espejos. Vamos a comenzar con juguetitos para los peques, juguetes didácticos. Miren, tienen estos squishies en forma de pulpito. Estos recuerden que se los venden únicamente por paquete. En este caso el paquete está integrado por 12 piezas. Viene surtida en colores y es del mismo modelo. 250 pesos. Vienen pulpitos azules, amarillos, blancos o rositas. Así es, bueno, a ustedes se los entregan de esta forma. En esta cajita para que ustedes los puedan exhibir en sus negocios. Y ahorita que va a ser el nuevo ciclo escolar. Las personitas que venden fuera de las escuelas o en las papelerías. Pues esto se vende muchísimo. También les llegaron estos tubitos que están muy de moda. Vamos a abrir uno para que se los muestre. Déjenme ver. Aquí nada más nos dice que es un juguete. Yo los he visto que los niños los utilizan, pues miren, tienen varias funciones. Se pueden hacer más grandes, más pequeñitos. Y aquí ellos los pueden ir uniendo. Les sirven pues para diferentes cosas de acuerdo a la creatividad de cada peque. Y bueno, también como juguete didáctico pues está muy padre. Estos tienen un costo de 60 pesos. Y viene el paquete con 2, 4, 6, 8 piezas. Hay de diferentes tamaños. Este por ejemplo, pues es un tamaño mediano. Tienen algunas opciones que son más delgadas, otras que son más gruesas. Que ahorita vamos a ir viendo. Vamos a taparlo por acá. Viene también surtidos en colores. Tienen este de 90 pesos. Que el grosor, el diámetro del tubito es el mismo. Pero trae 2, 4, 6, 8, 10. Este ya trae una docena. Miren, está bonito. Seguimos con este modelo. Que viene un poquito diferente. Este viene con esta cintita por acá. En un color holográfico. Estos paquetitos traen 2, 4, 6, 8 piezas. Y tienen un costo de 140. Déjenme ver si en el interior trae más. Porque muchas veces dentro... Ah, no. Pero es que este, miren, ya es más moderno. Este viene con luz. Acá nosotros también podemos hacer más grande. Y miren, si hacemos más grande ya queda yo creo como de, pues prácticamente un metro. Más o menos, un poquito menos de un metro. Vamos a quitar por acá el segurito que trae. Aquí se lo pongo. Y miren, espero que sí se alcance a ver. Hasta para que hagan figuritas los peques. Está súper bien. Este es el amarillo. Pero vean, viene en azul, en rosa, rojo, morado, naranja, azul, más fuerte y verde. Y trae diferentes cambios. O fijo. 1, 2, 3. Que es el fijo. Y pues bueno, este modelo con luz ya está en $140 pesos. Creí que traía, este, alguno más pequeñito en el interior. Pero ya vieron que no. Lo que trae es la luz. Y utiliza pilas. De aquí se puede destapar para que ustedes cambien las pilas sin ningún problema. Si ustedes saben el nombre, me parece que sí tienen un nombre pero ahorita no lo recuerdo. Tienen este modelo. Este también es con pila. Este está en $105 pesos y trae 6 piezas. Miren, ahí creo que se alcanza a ver la tirita de luz LED. Viene surtido también en colores. Todos traen este plastiquito. Ustedes no vayan a creer que no funciona. Cuando lleguen a casa se lo quitan y ya va a empezar a funcionar. Está la opción que es más pequeñita. Estos están súper delgaditos. Déjenme ver. De estos no tenemos el precio por acá. No, ahorita se los checamos y se los pasamos para que lo tengan. Lo voy a dejar aparte para ahorita preguntar. Seguimos con este modelo que es grande. Este tiene un costo de $210. Es con luz. Y trae 2, 4, 6, 8, 10, 12 piezas. Entonces, miren, aquí está. Igual viene surtido en colores. No nada más tienen estos tubitos. También les llegaron estas manitas. Que son las pegajosas. Que los pequeños lanzan y quedan adheridas ya sea en la ventana, en la pared, en alguna superficie. Vienen un par y están en $20 pesos. Ahorita todas las que tienen están en azul y color amarillo. Me sigo llevando esto para ahorita preguntar, para que no se me olvide. Ya tenemos el precio de estos tubitos que son los más delgaditos. Estos están en $40 pesos. Entre 2, 4, 6, 8 piezas en diferentes colores. Por acá ya habíamos comenzado con los squishies. Recuerden que estos también se venden por caja. Este modelo de pelotitas en diferentes colores. Tiene un costo de $165 pesos la docena. La caja en la que se las entregan a ustedes es como esta. Para que puedan exhibir en sus negocios. Esto igual se va a estar vendiendo muchísimo. Ahorita para el regreso a clases. Tienen también este modelo que es de sandías. Que está muy bonito. Esto ya saben que igual es relajante. Viene una docena y está en $125 pesos. Continuamos con estos que son unos cerebros. Con la red en color negro. Estos tienen un costo de $100 pesos. También la docena. Por acá tienen esta opción. En $130 pesos. Continuamos con estas otras pelotitas. Que igual son una docena en el paquete. Estas tienen un costo de... Hay que confirmarlo porque este no. No lo tenemos por acá. En $165 me parece. Pero por favor ustedes al momento de venir. Hay que confirmar la información. Tienen estos otros cerebros que también están muy bonitos. Estos tienen un costo de $120 pesos. Aquí la red es en color negro. O tienen esta opción. Que viene con red blanca. Estos son una docena también. Y están en $130 pesos. Continuamos con este modelo. En $165 pesos. Trae también una docena. Diferentes colores. Estas son unas pelotitas. Estos ya no son squishy. Son pelotitas con luz en el interior. Y también traen un animalito. Seguimos con este modelo. Miren. Este también está muy bonito. La pelotita es transparente. Y en el interior trae pelotitas de colores. Este modelo tiene un costo de $150 pesos. Espero que así se esté viendo bien. Que no se esté reflejando. Ah, miren. Aquí está nuevamente esta opción. Que me parece que ya les habíamos mostrado. Y estos están en $150 pesos. Continuamos con este modelo. Este está muy lindo. Se me hace muy kawaii. Aparte los tonos pastel. Que ahorita están muy de moda. Vienen azul, rosa, amarillo y verde. Trae 20 piezas en total. Y tiene un costo de $240 pesos. O sea, cada uno les queda como en $12 pesos más o menos. Una próxima. Tienen este modelo que también está muy bonito. Que son pollitos. Esta opción está en $50 pesos. O tienen por acá. Este, miren. Ahorita para día de muertos. Son como calaveritas. En tres colores diferentes. También trae una docena. Está en $50 pesos. Frutas. Este es transparente. Está muy lindo. Trae cuatro, ocho, doce piezas. En $50 pesos. También aquí tienen este otro modelo. Este también trae doce piezas. Y este es de animalitos. Este también está en $50 pesos. Y por allá, miren. Tienen esos balones. Espero que sí. Se alcance a ver bien. Creo que sí. En $165 pesos. Cada caja. Recuerden que estos artículos únicamente se venden así. Por caja. No se los pueden vender por pieza. Por acá tienen algunas otras opciones. Ah, vean. Este está muy bonito. Este tiene un costo de $190 pesos. Igual trae diferentes colores. Como amarillo, azul, naranja o morado. $190 pesos. Vean. Este de Santa. Este está muy bonito. Trae lo mismo. Una docena. Y de este sí no tenemos el precio por acá. Pero bueno, se los muestro. Vamos a continuar con el tapiz. Ya saben que este funciona pues para decorar ciertos espacios. Han preguntado si sirve para baño. Si sirve para cocina. Yo les recomendaría que lo utilicen como fondo. No sé. Un lugar donde quieran decorar. Pero no. Obviamente no en la cocina. Porque al final de cuentas es plástico y se les va a derretir. Y en el baño pues se les puede despegar. Porque este se adhiere, miren. Trae este pegamento. Esto se adhiere, pero con el vapor, el agua, pues se les puede despegar. Cada una de estas, de estos tapices tiene un costo de $55 pesos. Ya les mostramos varias opciones. Pero ahorita les vamos a volver a enseñar para que vean cuáles son los nuevos modelos. Este por ejemplo no se los habíamos enseñado. Es de ladrillos en color rosa. Está en $55 pesos. Cualquiera $55 pesos. Y yo creo que mide como unos 60 por 70 centímetros aproximadamente. Este modelo ya se los habíamos mostrado. Tienen este blanco con barcos. Ahí está, miren. Este no se los habíamos mostrado. También trae peces. Entonces, tienen este efecto madera. Como el rosa que les mostramos, pero en azul. Está el modelo en café. Es del mismo tamaño, solamente que aquí está doblado. Pero es totalmente del mismo tamaño. Tienen este rojo, también como si fuera madera. Ahí está. Este que ya les habíamos enseñado. Este también ya se los habíamos enseñado. Es como el que ahorita les mostramos. Solo que el otro es azul con blanco. Y este ya viene también con rojo. Tienen este que es el azul. Este no se los habíamos enseñado. Que es gris metálico. El de los copitos en color verde. Este de tabique en color amarillo. Este, miren. Está muy lindo. En tono blanco. Y viene con corazones. Este de piedras. Ya se los habíamos mostrado. En tonos rojos. Este me parece que no. Que es en blanco con café. Este de ladrillos también ya se los habíamos enseñado. Tienen este otro modelo de ladrillo en blanco con amarillo. Por acá. Esta opción. Miren. También de tabique así como desgastado. Este de gris, blanco y morado. Más opciones de piedras. Y por acá tienen este. Que está súper bonito, miren. Para recámara de los pequeños. De los bebés. Es una muy buena opción. Tienen este. En verde. En azul. Este es otro tono de azul. Otro de ladrillos. En tonos naranja. O ladrillo en tono rojo. Les recuerdo el precio. Es de 55 pesos. Y es autoadherible. Seguimos con vasos. Estos son para los niños también. Tienen un costo de 30 pesos. Y bueno. Viene el paquetito con cuatro piezas. Está súper bien. Tienen este modelo. Que el vasito es transparente. Trae un diseño de osito. Y la tapa en color rojo. Y viene con estos orificios. Para que los niños beban por ahí. Y no se les caiga. Este es un modelo. Tienen este rosa. Que viene con un conejo. Los voy a ir subiendo de este lado. Para que vayamos viendo cuántas opciones tienen. Está el rojo. También con conejo y osito. Que se podría decir que es muy parecido a el anterior. Al transparente. Solamente cambia algunos detalles. A ver. ¿Está este otro modelo? No. Este es el mismo. Me parece que esas son las tres opciones que tienen disponibles. Sí. Vamos a sacar uno para que lo puedan ver. Tiene un costo de 30 pesos el paquetito. Estos también se los venden únicamente por paquete. No se los pueden vender por pieza. Pero pues está a muy buen precio. Son únicamente cinco. Cuatro piezas. A ver. Déjenme ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sí son cuatro. Les había dicho que cinco. Pero no son. Cuatro piezas por 30 pesos. Cada uno les queda en siete pesos con cincuenta centavos. Miren. Ahí. Los voy a poner por acá. Para que no se nos vayan a caer. Sí. Miren. Así está el vasito. Y aquí está la tapa. Está muy bien. Como les digo. Para los niños. Para ponerle su leche. Su jugo. O hasta en las escuelas. A veces se los llegan a pedir. En las guarderías sobre todo. Ahí está. Todo alrededor viene decorado. Y tienen la opción transparente. Rojo o rosa. Como ustedes prefieran. Por 30 pesos. Y son cuatro vasitos. Habíamos comentado que llegaron cositas para el hogar. Y bueno. Lo primero es este aromatizante para el baño. Tiene esta presentación. Que bueno. Ustedes. Aquí la colocan directamente en el inodoro. Viene con un ganchito. Y bueno. Ya se coloca de esta forma. Aquí nos muestra en la imagen. Cómo es que se debe de colocar. Está en 20 pesos. Y tienen diferentes aromas. El primero es de limón. Aquí está. Tienen también el de océano. Que es en color azul. El rosa. Que es de flores rosas. Tienen el de cítricos. Bueno. Aquí también nos indica que es de limón. Y tienen por acá el de pino. Están muy bonitos. Y bueno. Cada uno de estos tiene un costo de 20 pesos. Estos se los pueden vender así. Desde una pieza. No hay ningún problema. Recuerden que los precios ya son precios de mayoreo. Y si ustedes compran por caja máster. Los precios van disminuyendo más. También si ustedes compran a partir de 5 mil pesos. Ellos les empiezan a hacer descuentos. Ahora vamos a continuar con esta presentación. Que esta ya es una presentación doble. Ya para cuando se te acabe. Tengas tu repuesto. Estos tienen un costo de 30 pesos. Viene con. Como les menciono. Con dos presentaciones en cada empaque. Este es el de pino. También tienen. Este por acá. Que es el de océano. Y tienen el de limón. Que es la presentación doble. Ahorita les vamos a mostrar algunos otros. Que vimos por allá. Pero antes les queremos mostrar. De este lado. Estos vasitos que a ustedes. Yo sé que les van a encantar. A mí me gustaron mucho. Estos son los tipos tetrapak. Y vienen en plástico transparente. Como de acrílico. Más o menos. Aquí trae. Su tapita. Por acá nosotros podemos beber. Y de este lado. Podemos introducir nuestra bebida. Nuestro líquido. Y este se me hace muy interesante. Porque está grande. Este es de un litro. Por ejemplo. Ustedes compran su leche. Y aquí ya la van poniendo. Y ya nada más la sacan del refri. Ven que ahorita está como que muy de moda. Todo esto de. Organizar en el refri. Pues esta es una muy buena opción. Para la leche. O para el jugo. Para alguna bebida en general. De mil mililitros. Y este tiene un costo de. 90 pesos. También está. En el mismo tamaño. Esta presentación. Que está súper linda. Que viene aquí con las manchitas de una vaca. Tiene el mismo mecanismo. Es exactamente igual. Solamente cambian la parte de enfrente. El plástico. Pues es muy resistente. Es del grueso. O si ustedes quieren algo más pequeñito. Tal vez para llevar. A cualquier lado. Pues tienen este modelo. En 60 pesos. Aparte vean. Está súper padre la imagen. Este es un unicornio. Igual se abre por acá. Y pueden poner un popote. Si ustedes lo desean. O beber directamente. De este lado es donde se abre. Para que ustedes puedan poner su bebida. O tienen este modelo. Que igual es con una vaquita. Para que pongan su jugo. Su lechita. Lo que deseen. Esta opción. Que yo creo que es como unos 600 mililitros. Más o menos. Tiene un costo de. 60 pesos. Seguimos con estos otros aromatizantes. Estos también son para el baño. Vienen con cuatro bolitas. Cada una. Y su ganchito. Para que podamos colocar. Está la presentación azul de océano. La verde de pino. O la amarilla de limón. 20 pesos cada una. O tienen este modelo. Que viene así como que combinado. Una bolita blanca. Y otra en color amarillo. Este es de limón. O tienen esta que viene la bolita blanca. O la verde. Que es de pino. O esta que es una rosa. Y una blanca. Este modelo es de rosas. Tiene el mismo precio. 20 pesos cada presentación. Seguimos ahora con esta otra opción. Que también es para el baño. Y bueno. Son estas pastillas. Que se colocan en el retrete. En la cajita de agua. Para que salga igual. En color. Y pues con aroma. Nuestra agua. Hay en diferentes. Tienen esta por ejemplo. Que es en verde. Tienen esta presentación. Que es la rosa. Viene el empaque con cuatro. Tienen la azul. Y también tienen la presentación amarilla. Estos tienen un costo de 20 pesos. Les mencionaba. Pues quedaría en 5 pesos cada pastillita. O si quieren un paquetito más pequeño. Pues tienen este modelo. En donde vienen tres pastillitas. Estos tienen un costo de 15 pesos. Está morado. Azul. O rosa. Y tienen la misma función. Aquí miren. Aquí viene un poquito de las especificaciones. Instrucciones. De cómo debe de utilizarse. Tienen presentación. De seis pastillas. Este modelo. Tiene un costo de 25 pesos. Tienen los mismos colores. Morado. Rosa. Verde. Y azul. Cada paquetito. 25 pesos. Y si se los pueden vender. Desde un. Un paquetito. Desde un blister. Sin ningún problema. Les vuelvo a mencionar. Si ustedes compran por caja master. Pues los precios ya disminuyen. O si compran a partir de 5 mil pesos. También les empiezan a hacer descuentos. Acá está otra presentación. Como las que les enseñamos. De tres piezas. Miren. Pero viene. Pues en un orden distinto. Igual tienen. Los mismos colores. Y por acá está. Nos indica que es de 50 gramos. Cada pastilla. Está en rosa. Morado. Verde. Y azul. Acá nuevamente. Las indicaciones. De cómo se coloca. Y para acá. Es. 15 pesos. Esta presentación. De tres pastillas. Excavadoras. También tienen estos carritos. Para los peques. En 10 pesos cada uno. Son de plástico. Y pues bueno. Estos. Les funcionan como premios. A muchas de las personas. Que venden. En las ferias. O más bien. Que tienen sus juegos. En las ferias. O los dan como regalos. En las canicas. O en algún juego. O también las personas. Que venden fuera de las escuelas. Esto les funciona mucho. 10 pesos cada uno. O tienen esta presentación. En donde vienen. 4. Aquí los 4. Son diferentes. Vienen. Más bien. Son 2 y 2. Estos tienen un costo. De 25 pesos. Cada bolsita. Con 4 piezas. Estos únicamente. Se los venden así. Por bolsitas de 4. Y estos. Pues si vienen de forma individual. Que son los de 10 pesos. Continuamos con. Más opciones de juguetes. Para los teques. Y miren. Tienen esto. Que se ve súper entretenido. Viene con 5 piezas. De pollos. Y están 25 pesos. O sea. Cada uno cuesta 5 pesos. Cada pollito. Viene en su bolsita. De forma individual. Por si ustedes. Los quieren vender de esta manera. Pues lo pueden hacer. Sin ningún problema. Viene así. Con este orificio. En la parte de adentro. Porque ahí los peques. Meten sus deditos. Lo estiran. Y bueno. Luego ya lo sueltan. Y lo lanzan. Está súper padre. Y se ve divertido. Es así como. Viscoso. Muy chavecito. Y pues está. En 25 pesos. 5 pesitos cada uno. Y pues bueno. Este yo no lo había visto. Y pues se ve divertido. Otra opción de carritos. Estos están en 30 pesos. Son 4 piezas. Vienen en diferentes colores. Únicamente se vende por paquete. También tienen este modelo. Este modelo que es el mismo. Y pues bueno. Está en 25 pesos. Por acá miren. Tienen este kit. Igual con 4 carros. En diferentes colores. Estos están también en 25 pesos. Son un poquito más grandes. Y pues se ven bonitos. Azul, rojo, blanco o naranja. Por acá miren. Este juguete que es didáctico. Este tiene un costo de 40 pesos. Estos es un rompecabezas. Déjenme ver. Aquí se puede abrir. Para que se los muestren. Miren. Es así. Para los bebés está súper bien. Y pues esto ellos lo pueden armar y desarmar. También les sirve para los colores. La motricidad. Y pues bueno. Está en 40 pesos. Otra opción de gusanito. Este también está en 40 pesos. Vienen en una presentación distinta. En cuanto al empaque nada más. Y va dirigido para niños de 3 años en adelante. Lo tienen en diferentes colores. Está en amarillo. En azul. O también en color verde. 40 pesos. El mismo precio. Igual se los venden desde una pieza. Continuamos ahora con ventiladores. Y espejos que llegaron varios. Déjenme ver si puedo sacar una cajita para mostrárselas. Ahí está. Esta es la cajita. Este es un mini ventilador de mano. Ahorita la dejo aquí para ver si hay más colores. Es recargable. Ahorita este no tiene fila. Pero aquí está el botoncito de encendido. También trae su base por si ustedes quieren poner en alguna mesita, escritorio. O aparte de ser recargable. Tiene la opción de que ustedes le puedan poner batería. Y bueno, aquí está. Ah, sí, miren. Hay diferentes colores. Aquí tiene un pequeño orificio donde nosotros podemos ver. Viene con la pila. Viene con el cable para cargar. Y pues ya, el ventilador como tal. Estos están en 60 pesos cada uno. También se vende desde una pieza. No hay ningún problema. O tienen este que ya es para que ustedes coloquen en su escritorio, en su mesita. Miren. Y este también. O sea, tiene buena ventilación. Vamos a ver. Ah, y trae diferentes intensidades. Sí, trae tres intensidades distintas. Y sí, sí te refresca. Ahí está. Y bueno, este está en 60 pesos. Se los entregan en esta cajita. Este que saqué también es blanco. Vamos a ver por acá. Si hay algún otro color. Sí, este es azul. Miren. Trae su pupila. Trae su cable para poder cargar. Y aquí está el ventilador. Continuamos con este modelo. Este modelo también está en 60 pesos. Miren. Es un patito. Este igual es de bolsillo. Aquí ustedes pueden checar. El calor sigue. O también en otros estados. Más calurosos. Más calurosos. Pues les puede funcionar. Miren. Lo mismo es recargable. Está en 100 pesos. Trae diferentes intensidades. Y aquí está la cajita en la que ustedes se los entregan. En 60 pesos. Miren. Así es como ustedes se los dan. Así es como ustedes se los dan. Viene también con este listoncito para que se lo pongan en la muñeca y lo andan encargando. Aquí la cajita nos indica que hay rosa, amarillo, azul y verde. Pero aquí los que veo todos son rosas. Seguimos con este modelo. Este ya es un espejo y también es un ventilador. Este ya no tiene fila. Viene con su espejito que es de aumento. Su espejito tradicional. La lámpara. Esta base para que ustedes puedan poner sus accesorios. Un poquito de maquillaje. Y también es ventilador. Aquí ustedes pueden checar los orificios que es por donde sale el aire. Este tiene un costo de 250 pesos. Y a ustedes se los entregan en esta caja. Nos dice que el espejo con aumento es 5X. Otra opción de ventilador es este modelo que viene con clip. Para que igual puedan poner en su escritorio. Igual es recargable. No tiene. No, este si va conectado directamente. Miren. Aquí está. Y este tiene un costo de 70 pesos. Allá está la cajita en el que a ustedes se los entregan. Este está muy bonito. Se me hace como más moderno. Este tiene un costo de 100 pesos. Vamos a acercarnos un poquito. Igual va directamente conectado. Aquí está el botoncito de encendido y apagado. Y pues está a buen precio. 100 pesos. Y pues lo podemos llevar a cualquier lado porque es pequeñito. Se los entregan en esta caja que está de este lado. Ahí les están mostrando la caja. En 100 pesos. Otra opción. Este ya es más peque. Este tiene un costo de 60 pesos. En color rizo de muy bonito. Y miren. Vamos a ver si hay más colores. O solamente es ese. Ah no. Pero este es otro. Miren. Este. Este es de metal. Y bueno. Está también en 60 pesos. Así se los entregan. Va conectado directamente a la luz. Y la entrada para conectar es USB. Y está este modelo que también va conectado directamente. Pero este es de plástico. Tienen el mismo costo. De 60 pesos. De cualquier forma. Les vuelvo a repetir. Hay que confirmar la información. Tienen este otro modelo. Que igual es para el bolsillo. Para traer a todos lados. Me gusta. Porque este no hace nada. No ocupa nada de espacio. Y también trae diferentes intensidades. Son tres diferentes. Y está en 50 pesos. Y está súper práctico. Lo metes en la bolsa. Y no te ocupa mucho espacio. También hay en rosa. En verde. Y blanco. 50 pesos. De ventilador. También. Otra opción. De mano. Aquí están. Tiene diferentes intensidades. Aquí se puede ver. El aire que produce. Creo que es un poquito menos que los anteriores. Pero de todas maneras. Es de mucha utilidad. Esta parte muy. Muy kawaii. En 120 pesos. Ahí en rosa. Verde o azul. Esta es la cajita. En la que viene. Y la base. Se le puede quitar. O se le puede poner. Aparte. También. Tiene luz. Miren. Acá nos indica que es luz. A ver. Vamos a ver. Si este. Ah. Sí. Miren. Ahí está. Primera luz. Ah. Este se ve súper bonito. Nuevamente. Primera luz. Y la segunda. Que es RGB. Va cambiando de color. Creo que sí. Sí se puede apreciar. Y se pueden utilizar las dos cosas. Al mismo tiempo. 120 pesos. Luego. Tienen este otro espejito. Este también me llama la atención. Porque es plegable. Nosotros podemos hacer más pequeñito. Lo podemos hacer más grande. Usa pilas. O también podemos tener conectado. Es recargarlo igual. Vamos a ver si enciende. No. No tiene pila. Pero bueno. Está muy padre. Es un espejito doble. Uno tradicional. Y uno con aumento. Aquí está la cajita. El espejito con aumento. Es 10x. En 120 pesos. Vámonos de este lado. Con otras opciones de espejos. Aquí está la cajita. Este es el espejito. Este también trae luz. Y pues bueno. Ah miren este sí. Sí encendió. Este tiene un costo de 270 pesos. Igual es recargable. Tienen este que viene con aumento. Igual tiene luz. De este no está el precio por acá. Ahorita lo checamos. Otra opción de ventilador. Este también es de clip. Y es más grande. Este está en 150 pesos. Igual va conectado directamente a la luz. Este modelo de espejito. Que viene con su base. Para que puedan poner aquí sus accesorios. El espejo se puede mover. Hacia arriba. Hacia abajo. Y está en 110. Esta opción también se me hace. Muy interesante. Porque miren. Viene con este chuponcito. Ventosa. Ustedes ponen en la pared de su baño. O donde deseen. Y viene con el aumento. Para cuando quieren checar algún detalle. Y esto también se puede. Doblar. A nuestro gusto. Este modelo está en. 160 pesos. Y viene en esta caja. Más ventiladores. Miren. Este que es de una vaquita. Está en 60 pesos. No está recargado. Vamos a ver. Hay en gris, azul o rosita. En 60. Tienen este otro de mano. En 150. Igual miren. Este sí. Está fuertecito el aire. También trae diferentes intensidades. Y bueno. Este está en 150 pesos. Tienen por acá. Este espejo. Que es más básico. Este tiene un costo de 130 pesos. Viene con la base. Para que ustedes puedan recargar. Aquí trae el botoncito de encendido. Ahorita no tiene fila. Tienen este otro ventilador. Este que es un pajarito. Miren. Ahí está. Para traer en el bolsillo. En 60. Uno de conejito. Este no tiene fila tampoco. Este está más económico. En 40 pesos. Se los entregan de esta. En esta cajita. Tienen también. Este cepillo. Que es el alaciador. Aquí está el botón de encendido. Para subir o bajar la temperatura. Este tiene un costo de 110 pesos. Y esta es la caja. En el que se los entregan a ustedes. Espero que os dice. Ahí está. Ya la puedes sacar. Sí. 110 pesos. Si ya los probaron. Por favor. Cuéntenos. Qué tal salen. O tienen otro ventilador de 60 pesos. En rosa, azul o amarillo. Y ese es este. Ahí ustedes pueden checar. Tienen cucharitas. O más que cucharitas. Tienen artículos para la cocina. Estas. Que son brochitas de silicón. Ahí en rojo, verde o azul. Estas. No sé si sea el precio. Aquí nos indica que 50. Pero no sé. Ahorita se los checo. También tienen las brochitas. Estas que son de las tradicionales. En estos dos colores. Estas están en 15 pesos cada una. Tienen también el pelador. Este está en 20 pesos. Está en rojo, naranja. Y en color azul. Allá checamos el precio. Estas están en 15 pesitos. Por acá. Estos kits. Estos están muy bonitos. Vienen con el pelador. Las tijeras. Y también un destapador. Estos están en 50 pesos. O también tienen este color. Rojo o azul. Cualquiera. 50 pesos. Uno de los artículos que también siempre encontramos aquí en Grupo Estrella Esmeralda son los pastilleros. Y en esta ocasión les llegó este modelo que está súper bonito. También muy kawaii. Es una docena y está en 110 pesos. La docena viene surtida en azul, blanco o en rosa. Vamos a sacar uno para que lo podamos ver. Cada producto viene en su empaque de forma individual. Precisamente para las personas que se dedican a las ventas. Pues lo puedan exhibir de una forma más bonita. Más presentable. Miren. Aquí viene con este espacio que es más grande. Y de este lado trae estos pequeños compartimentos. Para pastillas, cápsulas más pequeñitas. El plástico se siente resistente. Desde que si se te cae pues no pasa nada. Y pues está a muy buen precio. O sea, cada uno queda en menos de 10 pesos. O tienen esta opción. Ahorita lo acomodamos. Este modelo está en 55 pesos. Igual está súper padre. Porque vienen aquí todos los de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a sacarlo igual para que ustedes lo vean. Y miren. Vamos a abrir por acá la cajita. Ah, está duro. Pero eso está súper bien. Así los niños no pueden sacar las cosas. Vean. Y son apilables. Apilables. A ver. Vamos a ver. Oh, no. Miren. Todos son. Bien. Si vienen unidas. Yo pensé que eran apilables. Pero no. Es así. Y ya pues tú vas organizando. Para todos los lunes, los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Me gusta que vienen diferentes colores. Y pues está en 55 pesos. O también para organizar la pedrería. Si pones uñas, también te puede funcionar. Otra opción de pastillero kawaii. Este modelo también es nuevo. Viene una docena en el paquetito. Trae los mismos colores. Rosa, blanco o azul. En 90 pesos. Miren. Vamos a abrir uno. Lo mismo. Viene en su bolsita de celofán. De forma individual. Para que ustedes se activan. Viene con esto. Para que ustedes pongan en sus llaves. Y así no se les olvide. No se les pierda. Miren. Trae este compartimento. Y por acá trae otro. O no sé. Tal vez para poner otra cosa. También les puede funcionar sin ningún problema. Están en 90 pesos la docena. Lo mismo. Menos de 10 pesos cada pastillero. Aparte de estas opciones que ya les mostramos. Cuentan con este modelo. Que ya les enseñamos en otro video. Este está en 35 pesos. Que es muy parecido al que les mostramos hace un momento. Tienen esta opción también. Muy bonita. Muy kawaii. Este está en 20. Igual lo tienen así en azul. En rosita. En blanco. Que está por acá. En 20 pesos. Este modelo. Lo tengo al revés. Está en 20 pesos. Y por aquí otro de 20 pesos. Que es este. Igual en azul. Blanco. O rosa. hueveras. Hueveras. Esas tienen un costo de 10 pesos cada una. Viene con 6 espacios. Están súper bonitos. Miren. Ahí así en color rosa. En beige. O en verde. Son de plástico. Y pues en 10 pesos está súper bien. O para las chicas que les guste el maquillaje. Para que pongan aquí a secar sus. Pongan a secar aquí sus esponditas. Pues también les puede funcionar. En 10 pesitos. O tienen otro modelo de pastillero. Este también es nuevo. No lo habían tenido aquí. Esta opción tiene un costo de 110 pesos. Vamos a sacar uno. Para que lo puedan ver. Aquí está. Igual viene en tu bolsita de celofán. Y déjenme. Vean. Viene con. Igual. Marcado. Para que ustedes pongan por día. Y está muy bonito. O igual les decía para pedrería. Está muy bien. De ambos lados pues se abre. Ahí está. 110 pesos la docena. Manitas para rascar. Tienen esta opción. Que se vende únicamente así. Por paquete. Estas están en 100 pesos. Viene surtida en cuanto a colores. Y tienen también este modelo. Que si se los venden de forma individual. Este tiene un costo de 10 pesos. Hay en diferentes colores. Como rojo, azul, verde y rosa. Les tiraron también cortinas para baño. Tienen este modelo que es así. Blanco transparente. Tiene un costo de 70 pesos. Y las medidas son de 177.8. Centímetros por 182.9. Únicamente este es en transparente. Por acá miren. Tienen esta opción. Esta está en 50 pesos. Déjenme ver si por acá nos dice las medidas. Nos dice que es de 180 por 180 centímetros. Esta opción. Tienen este otro modelo. También con rombos. Este de puntos. Y pues bueno, está a buen precio. Es de 50 pesos. De este lado. Tienen otro modelo. Este está en 70 pesos. Por favor, al momento de venir. Hay que confirmar precios. Perdón. Esa es muy repetitiva. Pero algunas cosas están fuera de su lugar. Por eso se los menciono. Ah, vean. Estas saoneras también están muy bonitas. Y están a buen precio. Están en 18. Son con su happy face. Está en azul con blanco. En rosita con amarillo. En azul con blanco nuevamente. Pero esta viene al revés. Ahí creo que se ve. Estas son ovaladas. Pero también tienen rectangulares. En los mismos colores. 18 pesos cada una. Otra opción de pastillero. Este modelo está en 40 pesos. Y también se me hace muy interesante. Porque miren. Aquí vienen los días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y viene para mañana. Mediodía, tarde. Y pues bueno. Aquí está. Marcado. Aparte los colores están súper bonitos. Son colores pastel. Y vean. Y está muy económico. Ah, y viene con su base. Esto tú lo puedes quitar. Y pues nada más te llevas en tu bolso. El que vas a ocupar ese día. Hay huevera también con nueve espacios. Este modelo tiene un costo de 15 pesos. Y está en los mismos colores que les mostramos. Tenemos las de seis espacios. 15 pesos. Este modelo. En beige, rosa o verde. Pastilleros. Estos son más pequeñitos. Tienen un costo de 95 pesos. La docena. Dejenme ver. Estos sí no se van a poder sacar. Porque están sellados. Vienen surtidos los paquetes. En color blanco. Rosa y azul. Igual. Se venden únicamente por paquete de una docena. No se puede vender por pieza. Y viene con cuatro espacios cada pastillero. Continuamos con esta opción de pastillero. Este modelo viene circular. Y la capita cambia de color. Hay en azul. Lila. En rosa. Amarillo. Y también en transparente. Vamos a sacar uno también para que ustedes lo puedan ver. En 45 pesos cada uno. Igual viene marcado con los días de la semana. Lunes a domingo. Y trae una cucharita. Para que puedan ir tomando pues sus pastillas. Vamos a sacar. Ahí está la cucharita. Que es del mismo material. Y miren. Aquí está la tapa. Nada más se gira. Y miren. Viene con la división. Para que tomen en la mañana. Mediodía. Tarde. Y bueno. Igual. Ustedes lo pueden ir separando. Para que nada más se lleven el de uno cada día. O sea el que les toque. De acuerdo al día de la semana. En 45 pesos. Como les habíamos comentado. También les llegaron varios artículos de cocina. Y pues bueno. Son cubiertos. Y que les vamos a ir mostrando. Y mencionando precios. Lo primero. Miren. Son estos tenedores. Que están muy padres. Todo lo que les vamos a mostrar. Es de acero inoxidable. El paquetito de estos tenedores. Trae 12 piezas. Y estos tienen un costo de 35 pesos. 35 pesos con 12 piezas. Están muy bien. Y yo he visto que estos pues los venden. Este. Por pieza. O arman los jueguitos. Y se los pueden vender también. Aquí pues se vende únicamente por docenas. 35 pesos con 12 piezas. Cada uno en 3 pesos. Del mismo modelo. Pero en cuchara. Tienen pues estas cucharitas. Estas están en 25 pesos. Igual trae 12 piezas. Estas les quedan en 2 pesos con centavos. Seguimos con estas que son para postres o para los bebés. También las utilizan. Vienen 6 piezas. Este material ya es más distinto. Se siente más pesado. Más grueso. Pero todos son de acero inoxidable. Este paquetito tiene un costo de 50 pesos. Todas estas miren son como que de la misma marca. Como les digo vienen como más reforzadas. Más elegantes. Y las otras venían en esta presentación. Seguimos con estos tenedores. Estos también son 6 piezas en 60 pesos. 10 pesos cada uno. Pero si la calidad se ve diferente. Seguimos con estas cucharitas. Estas igual para postres, para los bebés. Están en 50 pesos con 6 piezas. A ver miren. Se las pongo para que ustedes chequen la diferencia de tamaño. Y no crean pues que les estamos mostrando lo mismo. Espero que si se alcance a apreciar. Que no esté reflejando. Están estos tenedores. Que estos son súper grandes. Estos están en 110 con 6 piezas. Pero o sea miren el tamaño. Ahí para que ustedes comparen. Mucho más grande que la palma de mi mano. Yo creo que son como unos 20 centímetros. Aproximadamente. Y si pues están muy pesados. Tienen este modelo. Que está en 110. A ver déjenme ver. Es el mismo. Me parece que estos si son iguales. 110 pesos. Cucharas. Vean. Estas también haciendo juego con el tenedor. Que son lisas totalmente. Estas están en el mismo precio. 110 pesos con 6 piezas. Aquí están otras cucharas básicas. En 25 pesos. Que son de las más económicas. Este modelo. Aquí ya cambia. Cambian aquí los manguitos. En 25 pesos. También con una docena. Creo que les dije con 10 pesos. Pero no es una docena. Los que vienen en 6 son los de la etiqueta amarilla. Aquí este modelo de cucharitas. Está en 65 pesos. Quedan en 11 pesos prácticamente cada una. Para la sopita. El caldito. Pues está bien. Otra opción de tenedor. En 70 pesos. Este es más pequeño. Déjenme. Saco el otro. Para que vean. Miren. Creo que si se alcanza a apreciar. 60 y 110. Cada uno con 6 piezas. Cucharitas igual. Estas están en 50 pesos. Con 6 piezas. Los cuchillos. Estos están en 100 pesos. Con 100 piezas. Pero sí. Como les mencioné. Están pesados. Estas cucharas. Que vienen con el mango más largo. En 60 pesos. 6 piezas. Y tienen esta opción. Este modelo ya es para cocinar. Estas están en 60 pesos. Y trae 12 piezas también. Está bastante bien. Y otros tenedores. De los grandes. En 95 pesos. A ver. De estos. Miren. Está el de 95. Está el de 110. Y está el de 70. Son tres tamaños diferentes. Espero que sí se vea. Ahí creo que se ve mejor. Por último. Les vamos a mostrar estos tapetes. Que se nos había pasado mostrarles. Y bueno. Es un juego con dos piezas. El tradicional. Que podemos utilizar para la entrada. Que es este. Y uno más largo. Que pues es igual. Para que hagan. El jueguito. Y pues estos están en 150 pesos. Ya las dos piezas. Y hay con diferentes temáticas. Para diferentes espacios. Este por ejemplo. Miren. Es para la cocina. Espero que ahí se alcance a apreciar. Tienen este. Que es en color amarillo. También. Con girasoles. Nuevamente. El de cocina. Cocina. El de las hojas. Tienen por acá. Miren. Este modelo. Tienen muchos. Y pues están en 150 pesos. Con dos pies. Muchas gracias. Por haber llegado. Hasta el final del video. Esperamos que les haya gustado. Y sobre todo. Servido. Si fue así. No se olviden. De dejarnos sus gorritos arriba. Si no nos siguen. En redes sociales. Se las dejo en cajita de descripción. De este lado. Les voy a dejar mi foto. En un circulito. Por si aún no se suscriben. Por favor. Vayan a suscribirse. Y por aquí. Un par de videos sugeridos. Recuerden que también. Todos los enlaces. De grupos de Esmeralda. Se los voy a dejar en la descripción. Ellos ya cuentan con Facebook. Y también con TikTok. En donde están muy activos. Mostrándoles todas las novedades. Y pues bueno. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo. Un beso muy fuerte. Y nos vemos muy pronto. Bye.